Y yo todavía tenía mi... Y tú te apendejaste que lo fuiste a empujar allá arriba solo y te limpiaron igual con dos Ditter Powers Ahí pones que un chingo de tu ejército Sí, porque había un chingo de snipers y no no la calculé bien Yo pensé que él ya no tenía ejército pero sí tenía un chingo de snipers o sacó un chingo de snipers yo creo al ver tu... toda tu infantería también Pero digo, Luigi estaba... se quedó bien pelón, cabrón No, sin nada Y luego como es de que... Ya, ya, hay que reciclar Yo pensé que se había salido güey, dije ya... cuando me dijo ábreme allá me sorprendió ya, cuando... yo también cuando y eso... All units marines marines ready to serve marines Rally point set Stand two, troops Let's go Supply pad constructed Jackrabbit And ready to go What are we waiting for? Let's go Jackrabbit rolling out There you have a supply of 3 I was with your mini From the side of your base Here you have a supply of 3 This is where it is It's a jab jab It's going to be the base It's going to be the base It's going to be the base Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos con tu mini de abajo, eh. Si, pero ya. Por ahí si tienes chance. Si. Mándame ese que va para allá, mandenlo acá, por favor. Espera, tengo que abrir unidades, voy a ver. Ah, ya, gracias. Ya, ya venía aquí. Quita tu Jackrabbit de ahí y te lo van a matar. ¿Tienes un asignamiento de scouting para mí? Ah, no, ya está grabando de atrás. Lo más tienes que mantener de atrás. Es decir, tienes que poner atención, es el primero que me cae. Dale, dale. Si, si, si. Muy bien. Muy bien. Tienen unos anchos atrás. Sí, oh, la verdad. Tienen una bomba ahí, güey. ¿Te mamaste algo? Una bomba. Voy con mi Forge. Allá atrás. ¿Llegamos o no? Sí, sí, llegamos. Nada más voy a... Voy a tomar el parón. Está lleno de snipers aquí ese... No, ya lo perdimos. No te metes, no te metes. No te metes. No te metes. No te metes. Vamos a... A ver, chavos. Vienen a quererse chingar este... Voy a chingarles dos minos. Voy a chingarle dos minos. All units. All units. All units. All units. Pendejo. Hice un generador. Quería hacer unas barrajas. Sí, pendejo. Sí, pendejo. Vamos a balancarse. Siso. Veamos. Le limpiamos a la amarilla, eh. Guarda corta a la amarilla. No le puse a la amarilla, eh. Venga, demigamos a la amarilla. No le puse a la amarilla. Y, sí. Ya empecé en el T-Cross Si, yo también Pero... No tengo los supplies Sale el Favre, tengo 600 Podemos ir a limpiar este grupito Que andaba acá, güey No hay nadie Notamos eso, es que matar eso es por que no se destruyen todos Creo Mira, mira, ahí vienen Ahí los veo atrás, no veo atrás los snipers, eh Bueno, ahí atrás, sí, están ahí entrasados Y no sé todo el ejército de este güey Mira, ahí viene el amarillo, eh Ahí le caigo, ahí le caigo, ahí le caigo Dale Sí, 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 estoy Estoy viendo Les voy a dar la vuelta Ah, vientos, vientos Aguas, aguas, tienen, tienen, este, snipers Tienen mucho, güey No, no podemos, échate para atrás Vente para arriba, güey Necesito salvar mi... Y en mi expo, cabrón Ahí, ahí tenlos, ahí tenlos, ahí tenlos, ahí, ahí quedate parado Aguas, aguas, te están viendo, ustedes sí te ven con algunas formas Te está pegando una Mira, ahí vienen estos güeyes M которые, ahí vienen estos guys Con algo están viendo, no sé qué será. Este barrack lleno nos les está dando visión. Tampoco. Ahí todos van mis coyectos ahí. Sí, necesito... Voy a chingar yo acá, güey. Sí, sí, sí. Mira, ya empezaron allá. Ponemos presión, ya podemos limpiarle aquí. Aquí? Sí, vamos. Tengo aquí. Ahí, coña. Claro. Buena, buena. De hecho, les un, este... Un, un... No tengo, cabrón. No tengo nada. Ahorita viene mi... Un último. Un último. Un último. Un último. Mueve, muévete de ahí. Oh. Estoy atrás, güey. ¿Eh? Estoy atrás, digo. ¿Todo está atrás? No, no, no. Estoy atrás de ellos. No, güey. Me dejaste solo, cabrón. A la verga. Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo. No, no mames. Aquí vengo, aquí vengo. No, no mames, no voy a subir, ya voy a subir, ya voy a caer. Vamos. Si no se encuentro. Verga, tú eres mi frente, güey. Yo no puedo... Pues ahí tengo poder aquí atrás. Yo tengo poder aquí atrás, güey. Tenemos que ir para allá, para este güey. All units. All units. Supply pad upgrade complete. Si me hace que yo quiero ir allá a chingar mi médico. Dale, vamos para allá entonces, no te metas. Vamos a tener un buenito ahí. All units. Aguas, 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 aguas. Tengo mi sc labeling. Y tengo 4 codians. Que los pueden detener. Si los mantienes ahí, les voy a limpiar yo en la esquina, güey. voy a cagüe hago es tu base de acá con este perdón, tu base de acá con torres los marines están listos para ir todas las unidades todas las unidades sí, sí, señor vamos a ir por ahí tengo mi suporte de cerca, si lo necesitas todas las unidades todas las unidades todas las unidades vamos, 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 vamos para allá entra, empújale ahí al güey este tengo que tener un código que hay voy a usarlo con voy a ir para acá tengo mi clúster listo va, va a hacer un drop el Johnson hay que entrarle aquí al Johnson vamos, vamos a entrarle entonces vienen, vienen aquí entro, entro, entro con mi pierdo así es mejor invierno y no vieron un bolsher y se desconectó gracias estoy orgulloso de ustedes no mami Ya, a poco si de hecho en ese otro